Hola, buenas chicos Estamos por aquí una vez más Eh... Quería enseñaros un par de cosillas, pero bueno Ya había grabado ayer O sea, el día anterior a hoy Supongo que esto lo subiré el mismo día Que lo grabo, así que... Bueno Eso es un poco indiferente Quería traeros un par de cositas Y... No puedo traerlos todas en esta partida, por desgracia Pero bueno, algunas igualmente Van a ser adorables Begar Mead ya lo habéis visto, no es nada nuevo Así que eso no es lo que os quiero traer Lo que os quería traer era a Zoe A Zoe con una nueva... Manera de jugar Una cosita que había encontrado por ahí Bueno, había encontrado o no, lo había pensado La verdad, o sea, se me ocurrió No sé si ahora la verdad rinde o no Pero bueno Es divertida, es una Zoe divertida Y también nos quería traer... Bueno, a Kaseopea Que es la verdad, es que me había olvidado Que podía haber traído en esta partida En lugar de Begar A Zoe no, porque me la han baneado Entonces pues no la pude traer Y también otra cosa que os quería traer Que eso sí, os lo puedo traer aquí Es este bonito mapeado ¿Con qué? O sea, me ha matado con el rojo No, me ha matado con el... No sé con qué me ha... Con el rojo, supongo Va, da igual Por cierto, ya está reportado Y silenciado Se ha reportado por ese good game Es como, bueno, ni siquiera me has matado tú Me han matado el rojo Pero oye, si eres feliz Ya me están... Ya me estoy calentando Y acabamos de empezar Eh, os quería traer este... Bueno, os quiero traer... Os quería, os quiero... Traer e enseñar este mapeado Este mapa tan bonito Y guapo y chulo Y... Y cosas Eh, es un mapa de Navidad Que me he descargado O sea, no está... No es ni el PB Ni es... El oficial Es un mapa que me he descargado Y lo he instalado La verdad está muy chulo Aprovechando estas épocas de Navidad Estas épocas de Invierno Pam, 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 pam Espero que lo disfrutéis Tampoco puedo decir más Eh... Lo sé... Cuanto pueda En cuanto pueda Os enseño Cómo vamos Bueno, sacamos farm También nos sacamos experiencia Me saca... O sea, no se ha llevado Ahí a la kill Así que bueno No se ha llevado el oro Por esa parte Así que eso está bien Eh... La idea de este Veigar es... Básicamente aguantar Sí, 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 sí Ya, hostia Uf, es que me calientan ¿Quién es? Alistar Pues Alistar también Vamos a silenciarlo Ya lo veo O sea, ya lo veo Está quitándome el pin Empezamos otra vez Con la partida En la anterior La que había jugado Veigar Que la he traído Es que es lo mismo O sea, es un medio Con un maldito jungla Que parece que solo conoce el medio Este, bueno Este por suerte Conoce también otras líneas Y como siempre Tiene que ser un medio Que toca las narices Y que a mí por supuesto Que no se me ocurre jugar Eh... Me he fijado que alguno de ellos Va tanque O sea, en la principal no En la secundaria Y ahora mismo No estoy seguro de quién Me he fijado eso Porque tienen Vestas cositas Que hay alrededor de la torre Estos seis puntitos Y eso es porque Uno lleva la rama de tanque De segunda Eh... Vale, has matado al maestro Y perfecto Falta esto Vamos a utilizar las galletitas Porque no la hemos utilizado Tenemos que tener cuidado Porque ya tiene nivel seis Eso significa Ulti al canto Eso significa Que nos va a tirar Va a aprovecharle esto En algún momento Para tirarnos la ulti Y marcársela También es bueno porque Hacemos esto Y esto ya debería de estar Nos ha tirado el ignite O sea, como me cago Vale Nos ha tirado el ignite Por cierto No tiene la ulti Creo que también Se ha tirado flash No estoy... Sí, sí, vale También ha tirado flash Entonces eso está perfecto Lo malo es que hemos gastado La ulti Pero bueno, no pasa nada Vamos a hacer este libro Para poder aguantar un poco más Vamos a comprar Dos Porque ya nos ha quitado uno Entonces Vamos a ver ¿Quién es la premade aquí? ¿Qué son? ¿Cinco premades? ¿Tres premades? ¿Qué andarices son? Porque no... Cada vez entiendo menos O sea, Andy es premade y con G Eso lo tengo clarísimo Eso lo tengo muy, muy, muy claro Luego no sé si el bot es premade también O si Yasuo es premade también Bukong pide ayuda Falta ni aquí Ya sabéis como funciona Veigar Farmear 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 porque luego vais a meter Unos guantazos Con las habilidades Muy impresionantes Encima tenemos lo mismo Que la ultima vez que hemos jugado Bueno, la otra vez que os he traído Veigar También la última vez que lo he jugado Que en la rama principal Se la desbrujaría En el enfriamiento y demás Quiere... Quiere car... O sea, lo que quiere es Quiere cargar la ulti O sea, quiere... Sí Pam, 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 pam Vale Falta aquí Lo que quiere Andy es Estar cerca Poder tirarme la ulti Vamos a ver si la sacamos o algo No, no, no No le hemos sacado nada Ahí está allí otra vez O sea, es que si Tienen que ser pre-made por narices Es imposible Bueno, imposible no Son pre-made O sea, y ahora está ahí O sea, al menos que tenga una Com... Una comunicación de la hostia Cosa que dudo muchísimo Tienen que ser pre-made Pre-made, muy pre-made además Muy buena Good job Tienen que ser pre-made Les ha salido bastante mal Ojalá empiezan a raguear Y cabrearse Y... Y demás ¿Qué vamos a conseguir una kill? Ah, ni que no Le doblamos el farm Bueno, le doblamos no exactamente Pero por ahí andamos Deberíamos de irnos a base Bueno, tengo TP Tengo, tenemos Así que vamos a aguantar un poquitín más Este último minion y ya nos vamos Eh... 45 No, tengo 49 Vale Ya no sé ni lo que narices tengo Este ward aquí Hostia, Annie Que me te lo susto Vale, aquí Annie Lo tiene guardiado Vale, vamos a aguantar más Porque tenemos TP Tenemos toda la vida Le hemos sacado cosas Tenemos flash otra vez Gracias a que tenemos ese 5% de enfriamiento Tanto lo conseguimos antes Bien, le hemos sacado Le hemos sacado Le hemos sacado el stun Bien, 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 bien Perfecto No voy a utilizar la galleta Me la voy a ahorrar Ahora sí Voy a ir a base Porque tengo para comprar El librito Como me he tirado al guard Para espadarle Tengo para comprar el librito Tengo la galletita Está pidiendo ayuda en todo Si tiene un ward por ahí Es posible que me tire TP Voy a comprar otro pinguecito Eh... No, no tiene ningún ward Como no tiene ningún ward No me voy a tirar O sea, no tengo que tirar el TP A la línea misma no A la línea misma no Bien, hemos conseguido Más enfriamiento Que es algo que nos gusta Es algo que debemos tener Siempre Enfriamiento Eh... Vale También el pokeo con air Es que, vale Allí está Allí está muerto Perfecto Eso es lo que tenía de miedo ¿Dónde estaba allí? Resulta que está muerto Vale No, no, no Dejadla Dejadla que siga 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 Vale Acabo de gastar la ulti No me ha hecho nada Bueno, no me ha hecho nada Me ha quitado algo de vida Pero tampoco es nada Del otro mundo Que no podamos recuperar Lo bueno es que Como se sigue columpiendo Está columpiendo demasiado Le vamos a tirar la cárcel Tenemos que calcular el manada Tenemos manada de sobra todavía Vale, perfecto Perfectísimo Oh, ahí está Ahí está Ahí está nuestra regeneración De manada Y ahí está Porras Vale Vamos Ostias No Me No me di cuenta No me di cuenta De que Vamos a tener cuidado Porque ya está allí vivo Y aquí no tenemos guard En la parte del top Vamos a acercarnos En la parte del bot Y vamos a estar por aquí Tenemos flash todavía Tenemos la cárcel Ahí está allí Ahí está allí Ahí está allí Amigos, eh Señores Que no se entre Que no se entre Que no se entre Tiro ulti Tiro flash Tiro ulti Tiro flash Tiro ulti Tiro flash Tiene aquí un guard Me esperaba pillarle O sea Me esperaba pillarle Y ahí Me columpié Me columpié Demasiado Y fallé la cárcel Si llego a Acertar Pues Hubiese ido Mucho mejor Vamos a comprar La azul Y vamos a comprar Un librito De estos El problema es Y Y Yasuo Bueno Yasuo Puede ser un problema En el futuro Su problema es Y Nuestro problema Es Mugong Por lo menos Por lo que estoy viendo O sea Yarvan en medio Lo hizo bien O sea Cuando me ayudó en medio Lo hizo bien Luego en las otras líneas No sé que está haciendo El bot tampoco lo sé Pero está ganando la línea Por lo menos Eso Pienso Y Es un gran problema Y nuestro problema Es Yarvan Es un gran problema Porque no está haciendo O sea Yarvan Perdón Bukong Porque no está dando Todo lo suyo No está No está ofreciendo Todo lo que Podría ofrecer Y eso acaba siendo Un problema El que no Este ofreciendo Todo lo que podría ofrecer Va a acabar siendo Un problema Vamos a poner esto Aquí Aquí Hemos de recordar Que todavía tiene un ward ¿Le seguimos sacando Ventaja? Sí Seguimos sacando Muchísima ventaja A Ani Solo le sacamos Un nivel Casi dos niveles Voy a intentar Hacer un gank a top Para intentar O sea Voy a intentar No Para ayudar a Bukong Voy a ir por aquí Bukong 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 Lo has hecho Lo has hecho Bastante mal Hasta digo B Es para que vayas No para que pierdas El tiempo Nada No vas a ir Pues me voy a medio Es que no va a ir Está muy atrás No Juega demasiado Defensa Más que ofensivo Sí Está jugando Demasiado defensivo Cuando Podría jugar Mucho más ofensivo De lo que está jugando No le hemos Vale Lo bueno es que le hemos sacado Flash Eso es una Gran ventaja Tenemos que tener en cuenta Que no tiene flash Lo siento Pero eso No puedo luchar O sea Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Muy bien Nos sale Le acabamos de matar a tres Los otros dos están en bot Podemos tirar esto De hecho Deberíamos de poder conseguirle El heraldo Sí Dios Se me va la pinza Sí El heraldo Una de estas Porque nos vendría muy bien Para usar top Vamos a intentar Conseguir esto Lo antes posible O sea Farmear esto Y habría que conseguirle heraldo Vamos a decirle Take and you Go And top Take please You go and top Take please Porque así se lo toman Tenemos El jungla tiene el beneficio Es que estoy mirando otras cosas Por eso estoy hablando y mirando El jungla tiene El jungla o el top El que lo tome Tiene el beneficio De la vuelta a base Del heraldo O sea el heraldo El nasor Ya sabéis como es Es un mini alien Es un mini nasor Que ya acabó Iría bot Pero no serviría de mucho Puede que conseguirá alguna kill Pero bueno Tampoco conseguiríamos mucho Y perderíamos Perderíamos el bot Porque hay mucha gente Y a la vez A la vez Pues perderíamos el mate Voy a seguir Aguantando Como va esta torre Por cierto Va bien Necesito saber Que narices Es que no lo sé O sea Tiene dominación Dominación Precisión Dominación Valor O sea Que narices Va voy para allá Es como ¿Quién narices Tiene Ah Ah bueno Es un Es un dragón Es un dragón así De hecho de manera Vulgar Es un dragón así Voy a ir a en medio ¿Quién narices Tiene la hostia La torre O sea Lo dudo mucho Muy buena El problema O sea SG Va a costar Pararlo Va a costar muchísimo Pararlo Empezar a poner Estos cosas azules En nuestra jungla Más que mente Porque con la suya No está entrando En la nuestra Metemos unos Bonitos impactos A la torre Ya está El flash Lo veía Por si Las moscas Venía Maestro Y Porque no había Maestro Y Hace bastante Que no había Maestro Y Después de que Matara En top Entonces Tenemos que Tomarlo Si o si Estamos a esa Ventaja Voy a hacer Que vengan A medio Y Voy 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 Nada No No ha ido No ha ido Vamos a tomar Esto Me ha quedado Un poquitín Aquí Resguardado Más que mente Porque si Por si les da Por aparecer Más que nada Muy bien Eh Hablo inteligente Sería ir a medio Pero confío En que Annie No llegue todavía Está haciendo Dos vueltas Por ahí Os haya cabreado Cualquier cosa Confío en ello No quiero decir Que vaya a pasar Eh Voy a hacer Penentración mágica Porque Metemos bastante Y así Pues metemos más Eh Penentración mágica Muy bien Falta Annie En medio Y Tenía que mirar Una cosita Luego El sombrero Vale Vale Está intentando Defender Medio Porque está Veniendo aquí Todos Medio O bot No sé O sea Yasuo Está por aquí Pero no sé Si quiere ir a medio Quiere ir a top Porque quiere hacer Con su vida Entonces Como no sé Qué quiere hacer Con su vida Yasuo Te has columpiado Yasuo Te has columpiado Que nos conocemos Ah Todavía no meto bastante Me debería de ir Yasuo con tornado Me levanta Bueno Ya he utilizado la ulti Pero No deja ser Yasuo Ya está Se ha columpiado Y me he salvado Por los pelos Pero se ha columpiado Me voy a ir más Porque es un Yi Si viene con la ulti Ahora mismo me mataría Aquí Tengo más confianza Porque hay más Rango de visión Y si se mete Le tiro a la cárcel Y bueno Pues lo pararíamos No tengo todavía Para esto No Muy bien Vamos para allá Vamos a perder el medio Voy a intentar defender esto Es un Annie tanque Bueno Annie tanque me refería Por el hecho de Annie con vida Mejor dicho Me va a lavar las edades Y demás Perfectísimo Perfectísimo Y todavía no ha gastado el heraldo Entonces Podemos Debería de tirar el heraldo Todavía ¿No? ¿Cuánto le queda? No lo sé Eso lo sabe él solo Él y Opa Van al varón Pues el varón Perfecto Y al van Deberías de gastar el heraldo Vamos a poner más cositos Todo esto no se ha hablado al final Muy bien No se ha hablado del mapa Vamos a aprovechar ahora Como veis Cambia todo en el mapa Cambian las torres Cambian los minions La base Me gusta mucho este detalle Y otro detalle muy bonito Son los dragones Los dragones también cambian Tienen como un efecto Más cristalizado Más como si me hubiese caído Nieve Se hubiesen congelado De alguna manera Un poco O sea No sé No sé cómo Decirlo exactamente Pero Pero mola Es un efecto que mola Los bichitos La jungla También cambian Y cambian de color También O sea Con ese efecto Cristalizado Cambian de color El que no se nota Tanto el cambio Y es en cuanto a dragones Es el rojo No se nota tanto el cambio Pero por ejemplo Hay otros como el marrón Que se nota muchísimo el cambio Si Me he columpiado No le he tirado la ulti Porque No sé si lo mataba Y bueno No tenía tampoco la carta Tenía flash Podría haberme salvado La verdad O sea Podría haber seguido corriendo Pero no contaba Que me metiese tanto Y tan rápido Entonces pues Me columpié Me columpié demasiado Es malo porque Mi cabeza costaba algo de oro Costaba 350 Entonces bueno Le he dado el oro He dado 350 De oro gratis Que a lo tonto se quiera o no Es bastante Es mucho Bueno Un poco nos vamos a pasar Pero es es Vamos a tirar por el sombrero Porque gracias al sombrero A ¿Dónde le dices? Está Ella se avecina a tormenta Y demás Pues ya sabéis Nuestro pe Sube de una manera impresionante Ani tiene eso Yo tengo esto 250 Con 450 O sea 441 Le sacamos 200 A Ani También le sacamos 3 niveles Pero bueno Le sacamos 200 200 Voy a seguir Farmeando Tengo ¿Cómo voy de farm a todo esto? No tengo tanto La verdad No, todavía no me farmeo Minions con una cuba Así que Necesito más Necesito más farm Voy a enseñaros Voy a enseñaros el dragón No sé si llegaré ¿Veis? Mira Es un dragón Es un efecto más cristalino Y me gusta Está muy chulo Dragón para el pavive Estamos yendo para allá Estamos yendo para allá Estamos yendo para allá Adiós Pues más para el pavive Ya está Pues más para el pavive Vamos a seguir farmeando A ver ahora No, todavía no nos hacemos Los de atrás Sí, los magos Nos hacemos ya con una cuba Pero Estos de melee Todavía no Así que necesitamos Más, 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 más Voy a ir a top Voy a ir a top Porque hay mucho farm Y nos viene genial Voy a vender el anillo De Doran Vamos a comprar esto Y necesito ese farm Por favor Tú no necesitas Tú no tienes stacks Yo quiero stacks Quiero mis stacks Quiero mis stacks Leches Bueno He farmeado He farmeado mal Tampoco he farmeado mucho Y he farmeado mal Voy a dejar La cub Para los magos Básico Aunque El básico sobra Mirad 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 esto Ya está ¿Veis? El básico sobra Pam, pam, pam Pim, pam Otro para allá A diferencia de Nasus Y de Veigar Bueno, sabéis bastante La que es Nasus Lo que Upa Entre Lipo Y entre que no Me explico las cosas He estado hablando De Nasus Porque estaba pensando En En un Veigar Ves En cuanto a los stacks Y demás Y Nasus Sube Pero subes El daño De la Q O sea Y es el daño Que Prova O sea Aprieta la Q La habilidad La activa Y mete Ese básico Hinchado Veigar Escala el AP El AP Te escalan Los básicos Porque metes Daño a la torre Metes más En forma de AP Que de AD Aparte de eso También te sube Te sube El AP Y pues te sube El poder De todas las habilidades Todavía no Vaya Y Y hace esas cosas Voy a farmear este Y me voy a ir Porque tanto por aquí Tanto por allá Y no estoy No he estado O sea No he estado Estaba viendo Pero ojo Que había cosas En mi Pero no he estado Prestando atención Y debería Porque soy La principal Fuente de daño Del equipo Entonces pues Debería de prestarle Atención Me voy a ir aquí Porque si ya subo Sigue Alguien tendrá Que pararle Los pies Como si ya subo Sigue Tiene que parar Los pies Y ya está Así se le paran Los pies A un Yasuo Vale Nami no nos ha dado No nos ha Metido slow Ni nos ha Parado Ni nada Perfecto Me duele la espalda Pero eso Es relativo O sea Eso es sin importancia ¿Qué hora es a todo esto? Ah 6 y media Debería Debería de irme Pero tengo que acabar Esta partida Bueno tengo No voy a acabar Esta partida Se vamos a acabar ya Porque Corre un Proco Un poco Un poco De prisa Al tiempo Ya está Y sigue vivo No Si vale Tenemos Solo el problema Que no tengo Con parar allí Si no lo levantan Y bueno Ya está reportado Por cierto Voy a Antes de que saque La maestría Lo estoy viendo Sacando la maestría Es Es muy tóxico Por eso lo voy a reportar No por otra cosa Es muy tóxico Demasiado tóxico Actamos algo Que nitigue ese daño Y esto Nos iría bien Esto nos iría Bastante bien Vamos a acabar Perdiendo Esta partida Por esta tontería O sea Por lo que nos acaba De hacer el Jhin Se acaba de hacer Un aniquilado Ya está Perfecto Necesitamos Defender esto Por favor Pega Dani Tengo TP Voy a ir abajo Voy a ir abajo A farmear eso Vale A ver si ahora Aguantamos algo más Las hostias De allí A ver si ahora Aguantamos algo más Las hostias De allí En top Que hay Que es un azul No Si Todo esto Me lo ha hecho Porque no le vi Estaba yéndome Y no le vi O sea Estaba mirando Otra cosa Estaba viendo Que narices Había en top Había un azul Había un war Que había Y es un azul No recuerdo Ya donde los pongo Y era porque Tenía pensado Tirarme TP Si era Otra cosa Que no fuese un azul Pero no Es un azul Voy a tirarme TP Aquí Mierda Digo lo de mierda Porque No tengo la ulti Que la tengo En 12 segundos ¿Qué están? ¿Están haciendo Un Nashor? No Ya está en medio Ya se gusta abajo No No están haciendo Un Nashor Si, si Ya voy Voy a tocar un poco Las narices aquí Vamos a quitar esto No debería estar En el arbusto Vale Esto aguanta Vamos a ir por aquí Vamos a esperarle aquí No debería El que tiene No, esa Ni la de los azules Mierda Porras Bueno Hay que decir palabrotas Aquí Esta plataforma Bucam no entró Con la ulti Jarvan no tiró La ulti Y Y eso nos ha costado La partida O sea, bueno La partida nos ha costado Esa teamfight Y Tengo mis serias dudas De que la partida O sea, nos van a ganar Por esa tontería Van a ganar Porque por dos teamfights Se han hecho Lo anterior Se la ha hecho allí Pero pegadle Por favor Defended Esto Y esto No te vayas Bucam ¿Por qué te has ido? Ah, Jarvan está Falomeando Y está reportado Porque está hablando Con Jarvan Por el chat O sea, que algo Está diciendo Y están Sí Falome más Tampoco tengo Mucho más que decir No No creo que juegue otra Así que Supongo que subiré Esta Nada Good game of play Y Estoy rabioso Estoy muy rabioso Me despido Y antes de mandar Alguien a la porra Y Hasta luego chicos Oh my gosh